bueno como están este vídeo es algo triste porque se nos acaba de informar lamentablemente súper tarde pero que se le hace la muerte del actor Shohei Yamamoto este actor es el que participó en la serie de Changeman como el general Giluke el señor murió de la edad de 82 años fue confirmada su muerte muy tarde porque él murió el 30 de octubre de este año en uno de los hospitales de Tokio pero la familia lo confirmó su muerte el 28 de noviembre una información súper tardía sobre su muerte fue uno de sus hijos el que dio información sobre su muerte bueno esto es muy triste porque es una leyenda en el sentai un gran actor y bueno aquí en el canal Zero Rider le damos la condolencia a esta gran leyenda les dejaré abajito la nota completa para que ustedes vayan y lo lean con calma con paciencia y bueno esto sería todo muchas gracias por ver que Dios los cuide nos vemos bye bye gracias por ver que Dios los cuide nos vemos